¡Suscríbete! Se realizan las formalidades previas Amigos, esto es Guarchomato contra Caritumbo Soy Fernando Solavarrieta ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión Con mi amigo y colega El señor Patricio Yañez ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Con muy buena cara te veo para este compromiso Así forman hoy ambos equipos ¡Comenzamos! Lambea Maso Morán Propera Lindo pase, a ver qué hace ¡Qué buen intercambio! Abre muy bien la defensa con este pase ¡Ah, qué buena! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche ¡Ah! Busca un compañero Morán Anía Redero Intenta un pase al vacío Redero Salva a su equipo con el despeje La juega hacia un costado Abre el juego y lateraliza el ataque Manda al centro Caritumbo Se salva por poquito, Pato Es un partido tan trabado en el medio terreno Que apenas hay oportunidades de llegar al arco rival Lopera Lopera Mano largo por arriba Lopera 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 Y la devuelta al centro Caritumbo Toca y toca Pero por ahora no puede acercarse al área rival Lambea Roca Madini Munitis Una juega larga Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance en el equipo rival Se hace esperar el gol Está todo demasiado parejo Munitis Tiene un pase largo al espacio Si lo aguanta es gol Tiene la pelota Para donde se la lleva Y ahora ¿Quién lo agarra? Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar ¡Qué bien la hace! ¡Uy! ¡Qué cerca que pasa! Y nos vamos al descanso Señoras y señores La historia nos dice que estamos cero a cero Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles Señoras y señores Por favor permanezcan centrados durante el transcurso del partido Gracias por su cooperación Y comienza el complemento Seguimos sin emociones por ahora A ver qué pasa en el segundo tiempo Madini Hizo un esfuerzo descomunal para llegar a ese pase largo Pero no la pudo terminar bien ¡Masso! ¡Masso! Es un pase que atraviesa la defensa ¡Gol! ¡Gol! Para él Para su equipo Para mamá y papá Para la familia completa ¡Qué golazo! Le dieron tiempo Le dieron espacio Prácticamente le dijeron Toma Hazlo Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente En dónde tenía que ubicarse Para el toque final Para el toque de precisión El partido está 1 a 0 Están perdiendo por un gol Algunos jugadores no entienden Aunque el partido Aún puede cambiar su historia ¡Gol! 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 Abre muy bien la defensa Con este pase Impresionante remate Estuvieron a nada De meter el gol Tiene confianza el muchacho No formaron un intento Pero a veces Hay que parar la pelota Y pensar un poquito más Morán Una juega profunda Aquí le están marcando el pau Carjeta amarilla señores Fue fuerte A destiempo Hay caras de preocupación Por el jugador caído Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan Se va con todo para adelante ¡Qué mal resuelve! Con tanta presión Y tanta dinámica Han metido muy atrás Al equipo rival Generando muchas oportunidades Ojo Con no aprovechar Alguna de estas ¿Por qué? Los goles que fallas Se los convierten Se mueven los jugadores Dentro del área Esperando el centro Esto será de nuevo Lanzamiento de Rincón Ahí están los grandotes Adentro del área Vamos a ver a quién encuentran Pelota rechazada Con dureza Mete en centro El condoro que se mandó Autogol Deben estar lamentándose muchísimo Por ese gol en contra Y no es para menos Anotaron un gol Con bastante ayuda Eso sí Redero Mavili Sigue manejando La pelota fuera del área Pase a través de la defensa Esta sí que era oportunidad Inmejorable Y la dejaron escapar Tendría que haber abierto El marcador ¡Qué partido más tenso! Manonazo largo Hacia delante Abre la defensa Abre la defensa Con un pase al espacio Cabezazo terrible Lo hizo Pudieron a adelantarse En el marcador Todos pensaron que se le iban a sacar Pero se sacó de encima A los marcadores Como si nada ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa el cuerpo Para cubrir la pelota Y al mismo tiempo Quedar en posición clara Para rematar Ninguno de los defensores Lo pudo parar Que ahora Lo están lamentando Están ganando Por la mínima diferencia Era cosa de tiempo Para que llegara el gol Ahora ¿Aguantarán la ventaja Hasta el pitazo final? Torrentes Mavili Parecía buena la jugada Pero no encuentran La forma para lastimar Está bien plantada La defensa Pase largo El vacío El árbitro consulta Su reloj Alguien que le avise A los volantes Si siguen Lateralizando demasiado Se les va a acabar El tiempo Tienen que levantar El balón Al menos Al centro delantero La juega profunda Linda pelota La recibe Esto puede ser Vázquez Qué disparo Para dejarlo Mudo Pato La juega bien Hacia adelante Pitazo del árbitro Final 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 Del encuentro Qué gran decepción El público Estaba ilusionado Con la victoria Y lo único Que se lleva a su casa Es una amarga derrota Hay que rendirse Entre estos 22 jugadores Fernando Dejaron todo Todo en la cancha Trabaron cada pelota Como si fuera la última Y además Dieron una muestra De gran fútbol Qué partidazo Hemos vivido Dramático Intenso Emocionante Gracias amigos Por haber estado ahí Nos despedimos Con mucho cariño Patricio Yáñez Y Fernando Zolabarrieta Dramático 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.